Esta semana se anunciaba que este, el polvorín de Tavares, era ofrecido por Defensa para adaptarse y acoger menores migrantes, una solución considerada deficiente por parte del Cabildo Insular y un terreno que los vecinos habían solicitado para rehabilitarlo en un centro social. Ante esta propuesta, Defensa siempre había dicho que no por cuestiones de seguridad. Está en ruina, los techos se han caído, los muros están todos partidos. Así se encuentran estas instalaciones, un antiguo espacio militar con una larga historia a su espalda. Estamos hablando de los años 36, 40 cuando la Segunda Guerra Mundial. Esa montaña pues todavía quedó mucho material explosivo sin enterrado. Estamos hablando de minas, estamos hablando de balas. Una propuesta que rechazan desde el Cabildo Insular. Que tiene que ser algo sostenido en el tiempo porque hay niños que han pasado una travesía muy dura en la que han perdido a sus padres y en la que nosotros aquí en Canarias le estamos dando de comer un lugar para dormir y poco más. Resaltan la importancia de ofrecer un trato digno. Se necesitan manos, organizaciones no gubernamentales y sobre todo una distribución equitativa. La insistencia sigue siendo la misma. La cooperación urgente de partidos políticos y comunidades autónomas para terminar con esta inestable situación de los menores.